La verdad que sí, es un logro muy importante, eso se nota que hemos madurado, que hemos avanzado, pero por sobre todas las cosas, bueno, a mí como en este caso me toca estar en la presidencia, bueno, voy a dar lo mejor de mí para honrar el cargo por el cual me han designado los concejales, compañeros, y bueno, decir que vamos a trabajar para tratar de resolver las cuestiones importantes, que son las cuestiones que angustian y que aquejan a la gente todos los días, porque, bueno, Torquín se merece la posibilidad de un distrito con desarrollo, con crecimiento, y hay que trabajar muchísimo para, bueno, para controlar, por sobre todas las cosas, las ordenanzas existentes que se tienen que hacer cumplir, y poder empezar a generar espacios de diálogos con el resto de los espacios políticos para resolver los problemas reales. Porque a la gente lejos de la identidad partidaria de cada uno de los integrantes del Consejo Deliberante, lo que pretenden que seamos serios y que trabajemos para poder darle relevancia a esa confianza que nos depositaron a través del voto. Yo recuerdo en campaña coincidieron los principales candidatos de cada una de las estructuras que participaron de la contienda electoral. Esto de planificación, de debate, buscar consensos, digamos, la mirada quedó muy clara en la previa y, bueno, se ha sostenido en las alocuciones que hemos escuchado recién. Sí, no solamente creo que se sostuvo en la campaña, que se sostuvieron en las alocuciones, sino que se tiene que sostener con el trabajo y con el ejemplo día a día. ¿Costó mucho aceptar esta responsabilidad? Primero, yo recuerdo que vos comentabas, era tu primera experiencia dentro de la política y de repente te encontrás presidiendo un Consejo Deliberante. Bueno, sobre todas las cosas, en mi vida siempre estoy abierta a aprender y a aceptar los desafíos que se me van instalando día a día. Este es un desafío que por ahí no lo hubiese pensado, pero lo acepto con mucho orgullo y voy a trabajar, voy a trabajar y voy a trabajar para cumplir con lo que dije durante toda la campaña, para visibilizar los problemas de los vecinos, para poder negociar, para poder acordar las soluciones, que son lo que en definitiva a todos nos interesan y a todos nos favorecen como comunidad. Bueno, el otro día charlamos con uno de los concejales que dejaba su cargo y decía, en el distrito de Torqués está todo por hacer y en el todo por hacer es fundamental esto, lo que estábamos marcando recién, el tema de diálogo y planificación. Perfecto, justamente tenemos un distrito que es un diamante en bruto, que hay muchas cosas por trabajar, pero por sobre todas las cosas que veo que tenemos que así como siempre le pedimos tanto sacrificio a la gente y a la ciudadanía, poder estar a la altura de las circunstancias y dar el ejemplo, que desde el Consejo Deliberante haya esta bajada de línea de decir, bueno, trabajamos con consensos reales entre los concejales y con el Intendente que en este momento está a cargo del Poder Ejecutivo.